Perdí mi vida en tu anatomía Sentí tu corazón, tu voz y tu dolor Improvisaban distintos caminos Trazos y versos que jamás irán Ella escribía en su insomnio libertad Él quería pintar y a tu boca mirar Improvisaban distintos caminos Trazos y versos que jamás irán a la par Improvisaban distintos caminos Trazos y versos que jamás irán